Hola, bienvenidos al especial Halloween 2023. Espero que estés muy preparado. Titulo de este video, el terror de Nintendo. Comencemos con uno de los primeros, los creepypastas. Es una larga historia, los creepypastas se hicieron populares por los mil, eran historias o videos hechos para darte miedo, obviamente wey, darte pinche miedo. Los más populares son Ed O'Brien, The Tequila, The Deneman, etc. Y eran historias que estuvieron en su época y cada vez nacen los creepypastas y cosas así. Vamos por el siguiente. Las criaturas detergentes. Otra mamá que se hizo popular hace mucho tiempo. Es un wey que dibuja del culo un personaje. ¿Qué rayos es eso? No sé, se fumó una de la buena. Jala, 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 jala! Ay, que buenestáaa! AAAAAHHHHH Quiero que me invite. Espera, ¿qué? O es la que usa mi telefonía, no sé. ¿Qué? Pero su creature más popular, dos, es Tuket y Sanger. IIIIIIIIIIIII estas son criaturas que invento el a detener y para darte miedo wey para darte miedo obviamente ahora tenemos la fundacion ssp una fundacion que su objetivo es capturar y detener a criaturas peligrosas le diré una de las favorosas porque solamente numerosas Tenemos el 096, esa criatura es como un encendemal pero con galas y esas galas te lo pueden meter por el ano, que miedo y que excitación a la vez. Tenemos el SCP- 173, que es una mamada, tú cierres los ojos y te rompe el cuello, si lo llego a pillar me diré, no me lo pasé el cuello, que tal si me la chupas a acabar. Tenemos el SCP-025, que es una máscara, por dios mío es una máscara, máscara suéllame, ya no vale la vida, siento que no me falta nada, siento algo extraño. ¿Pero qué mierda? ¿Dónde estoy? Espero que te haya gustado este especial de Halloween, lo hice con mucho mal hacia ti, tú ya sabes qué hacer, déjate de ahí, te suscribes a ti en la campanita. Sé que no alcancé la fecha de Halloween, pero el otro año nadie sabe, y como siempre digo, se vienen cositas. Antes que me vaya, tengo que disculparme con uno de mis compañeros, Kandia, lo siento si te ofendió el chiste que te hice. Lo voy a cambiar ahora, me voy a follar tu pelo, listo, eso. Si haces algo a este video, güey, eso demuestra que es un pechín. No, 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 no.